La Cumbia La Cumbia Que no acabe la cumbia, que no acabe la cumbia Me vuelvo loco, por favor Que no acabe la cumbia, que no acabe la cumbia Pues la vida no tendría razón Hago todo lo que usted me pida Pero la cumbia No la quiten, por favor Ingeniero Emiliano Aquino Y el bueno Vaya ese saludo con ustedes Amanda Y Claudia ¡Vaya! ¡Vaya! Anoche estuve soñando Que un decreto nos ponía a temblar Anunciaban en algún diario Que la cumbia ya no se podía tocar A medianoche desperté llorando Desesperado a punto de enloquecer Lo que el gobierno estaba anunciando Al mundo entero nos haría perecer Que no acabe la cumbia, que no acabe la cumbia Me vuelvo loco, por favor Que no acabe la cumbia, que no acabe la cumbia Pues la vida no tendría razón Hago todo lo que usted me pida Pero la cumbia No la quiten, por favor Familia González Y Rivera Allá en San Nicolás ¿Cómo gozan? ¡Eso! El mero mole de la fiesta ¡Bravo!